¿Qué es el Están de la Provincia de Corazón? ¿Qué es el Están de la Provincia de Corazón? En esos dos días vamos a trabajar con distintas acciones, con promotoras, tanto fuera del Están como dentro del Están. Y ya el día lunes y martes trabajamos puntualmente con operadores de viajes, agentes de viajes, con las distintas cámaras de turismo, con Favit, con la Cámara Argentina de Turismo, con el CFE también, que trabajamos con todo lo que hacen planes estratégicos para lo que va a ser política futuro del turismo general, tanto de Punilla como de la Provincia de Córdoba. También estamos planificando la posibilidad de que participen algunos artistas que van a estar haciendo temporada en nuestra ciudad. Por eso que eso va a ser el día lunes posiblemente, ya lo vamos a anunciar en agenda. Pero para que tomen magnitud, es una de las ferias más grandes de Latinoamérica, donde participan 52 países, más de 1.600 expositores de todos esos países, y con una visita de los 4 días de aproximadamente 100.000 personas. Por eso que demanda una importancia y la presencia, obviamente, del Intendente, que va a estar los dos días prácticamente, y después también con algunas firmas de convenio que vamos a hacer con otras provincias y con distintas cámaras también a nivel provincial. Bueno, el Secretario de Turismo, Deportes y Cultura fue muy claro al respecto. Esta es la participación continuada durante ya varios años en esta Feria Internacional de Turismo, que también se fue renovando. Las formas de comunicación van mutando, van cambiando constantemente, pero también este es un evento en donde se fue acomodando a las necesidades de comunicación, y hoy efectivamente es uno de los más importantes, si no el más importante del país, por la participación no solo de provincias y ciudades turísticas, fundamentalmente, pero también un alcance a nivel internacional. En este ámbito seguramente nosotros aprovecharemos cuestiones tales como esta temporada que se viene, lo que tiene que ver con la apertura de temporada, también esto de un gran festejo familiar, con la posibilidad de disfrutar del Grupo Palmeras, la confirmación del Rally Mundial como fecha, el hecho de cuestiones que tiene que ver con la cartelera teatral que nuevamente va a ser la más completa y la más importante de todo el país. Así que en este contexto, y bien como lo explicaba Sebastián, Villa Carlos Más nuevamente presente en el ámbito turístico para una dimensión, digo, de tomar de que las agencias más importantes del país van a estar allí presentes, así que nosotros también en un stand innovador, con mucha presencia, estaremos en esta feria, como siempre, dando a conocer todo lo que ofrece Villa Carlos Paz, el punto central turístico más importante del país. Recién hablaba de la apertura de temporada, ¿qué días serán? Nosotros ya tenemos confirmado que va a ser el 21 de diciembre, creo que estamos en un trabajo constante, nosotros esto siempre lo trabajamos con anterioridad, así como trabajamos apertura, ya estamos trabajando sobre lo que es la premiación de los Carlos, que también tendrá alguna situación de innovación y un nuevo marco también en lo que es este festejo, fundamentalmente para los artistas, pero siempre en este concepto de un evento abierto, gratuito, donde disfrute el vecino y los turistas que nos están visitando. Así que en este marco ya estamos trabajando a full y metidos en su totalidad desde lo que es el Estado Municipal y la Secretaría de Turismo específicamente, en lo que es esta, la temporada 2019-2020. ¿Va a seguir siendo los jardines municipales o se prevé en el largo del lugar? ¿Fiesta de apertura? Sí. Seguramente serán los jardines municipales, nosotros siempre analizamos también la cantidad de gente a la cual tenemos alcance, pero creo que el marco que se ha dado en los jardines municipales, la excelencia en su televisación, marca que este es el lugar adecuado para seguir haciéndolo.